¿Ya está grabando? Sí. Ok. Listo. Buenas tardes, mi nombre es Edson Rodríguez Santos. Hoy vamos a entrevistar a Carolina Bernal, a la arquitecta Carolina Bernal. ¿Cómo estás, Carolina? Muy bien, Edson. Muchas gracias. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy te vamos a hacer una serie de preguntas. Ok. Bueno, la primera pregunta sería, ¿cuándo descubriste que tú querías estudiar arquitectura? Yo creo que cuando estaba a finales de secundaria, tenía una pequeña intriga sobre qué quería estudiar y me llamaba mucho la atención lo que era el diseño de interiores por parte de mi mamá. Y ya cuando entré a prepa, yo creo que ya tenía muy definido que yo quería ser arquitecta. Entonces, en todos los exámenes que nos hacían para saber qué era lo que podíamos estudiar, todos me salían sobre diseño o arquitectura. ¿Quién es tu inspiración para seguir en esta carrera como arquitecto y, bueno, por qué? En primer lugar, yo creo que están mis papás. Yo creo que, aunque no me apoyaron desde el principio como yo quería, para mí han sido una fuerza gigante para poder seguir adelante. Al ver sus rostros llenos de orgullo por su hija, pues, ¿quién no va a querer seguir adelante, verdad? Claro. En segundo lugar están mis clientes. Entonces, al ver sus expresiones cuando les enseñó los proyectos ya acabados, es muy gratificante para mí el verlos. Sí, la felicidad que les da de que su casa o el proyecto que me hayan pedido vaya a quedar como en las imágenes. ¿Y por qué te inclinaste más por el diseño que por otra rama de arquitectura? Yo creo que todas las personas nacen con un don y tal vez Dios a mí me dio el don de diseñar y, pues, si lo puedo explotar al cien, ¿por qué no? Claro que sí. ¿Y quién es tu arquitecto favorito y por qué? Mi arquitecto favorito es definitivamente Frank Gehry. Él tiende a tener estas locas ideas en sus diseños de poner muchas curvas, de meter colores que nadie puede, yo creo que, acomodar bien en los proyectos. Tú ves un proyecto suyo y te impresionas a simple vista. Y aunque no me enfoqué mucho en su forma de diseñar, lo admiro mucho por su... Por ser tan arriesgado. Sí, por ser tan arriesgado. Sí, por ser tan arriesgado. Exacto. Por ser tan arriesgado en su forma de diseñar. Bueno, ¿qué tan importante es el diseño en un proyecto? Yo creo que es lo más importante. ¿Más importante? Sí, pues, sin diseño no hay proyecto. Bueno, sí, verdad. ¿Cuál es el estilo que quieres lograr en todos tus proyectos? Yo creo que es un estilo más moderno. Yo creo que la mayoría de los arquitectos quieren representar un estilo único. Pero sí, yo creo que sería un estilo moderno, con un toque juvenil y agradable para todo tipo de edad, tal vez. Ok. ¿Y qué es lo que te gusta resaltar más con tus proyectos? ¿Qué es lo que, diciendo, ah, esto es lo que impactará? Yo creo que los colores. Me gusta mucho resaltar colores o, sí, 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 resaltar un color que contraste con todo lo demás. Es como que me enfoco muchísimo en eso y también resaltar la vegetación. ¿La vegetación? Sí, la, sí. Pues es que siempre va a resaltar la vegetación porque es un color que casi contrasta con todos los colores que yo utilizo. Entonces, le dan más vida a mis proyectos. Entonces, ¿cuál es tu proyecto favorito o tus proyectos favoritos? Yo creo que el Hospital Swiss Valley es uno de mis proyectos favoritos. Ha sido el que más ha representado para mí un... Un reto, ¿no? Sí, 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 sí. Sí fue todo un reto porque lo diseñé hace un año o más o menos. Y no estaba tan familiarizada con los hospitales. Entonces, tuve que investigar, me tuve que meter a fondo en qué era lo que necesitaba un hospital, qué tipo de tuberías necesito un hospital, qué tipo de cuartos, cómo adecuar los baños. Y para mí fue uno de los proyectos más difíciles y más bonitos que me han dado, en realidad. Ah, qué padre. ¿Y qué proyecto anhelas realizar? Me encantaría realizar un hotel. ¿Un hotel? Un hotel de unos 15 pisos. Sería como que mi mayor logro. Y por qué no, tal vez en algún momento lo logré hacer. Y va a llegar. Claro que sí. ¿Y cuál fue tu mayor obstáculo en toda tu carrera? Mi mayor obstáculo yo creo que fue un momento en el que dejé de creer en mí misma. En el que caí en una depresión muy fuerte y literalmente ya no quería nada con la arquitectura. Sí, yo creo que él, sí, fue eso. Fui yo misma, más que nada. También al principio el no tener el apoyo de mis papás, el no tener apoyo por las personas que más quería yo. Tal vez fue lo que también me impulsó tanto en seguir adelante con la carrera. Pero sí, fue eso. Última pregunta sería, ¿qué recomendación darías a los próximos arquitectos? Dile otra vez. ¿Qué recomendación darías a los próximos arquitectos? Yo les recomiendo que le echen muchísimas ganas, que si aman la arquitectura, no la dejen. No dejen los sueños que tienen por comentarios negativos que puedan escuchar alguna vez. Este, sirve mucho creer en ti mismo. Sirve mucho confiar en lo que estás haciendo, amar lo que estás haciendo sobre todo. Y si te gusta, nunca va a ser un trabajo para ti. Bueno, muchísimas gracias Carolina. Sí, de nada. Ha sido todo por hoy. Bye. 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 Bye.